Déjenlas caer, yo sé que hay mucho frío en el templo, pero los calentones están sirviendo, así que ustedes no tienen que calentar tanto, siempre que les digo a la gente déjenlas caer, les quiero decir déjenlas caer, no las dejen respirar, me da cosa porque para los mexicanos esas cosas de hablar de algo natural les da tanta vergüenza y yo no sé por qué, si lo único que nos debe de dar vergüenza es el pecado, eso de hablar de las cosas naturales no les debe de dar vergüenza a ustedes porque son tan vergonzosos en hablar de cosas que son tan naturales, jamás se me va a olvidar estando en México porque para nosotros en Polonia es bien natural cuando tú estás comiendo en una mesa y te da para eruptar, es algo bueno porque cuando estás eruptando le estás dejando saber a la gente que te gusta la comida, entonces yo tengo mi primera estancia en México, ay, eruptando, comiendo y todos pensaban, no que puerco, no, y en la familia y más en estos tiempos de Navidad es muy normal en Polonia si tú estás en tu familia y te da hasta para tirarse un pedo, es algo bien natural, lo que ustedes, para ustedes es lo más vergonzoso, ¿verdad? ¿no? y son cosas naturales, en sus familias ustedes dejen eso de la vergüenza, la vergüenza es algo que era tan presente en la vida de la cultura de José María y el niño Jesús, Jesús, una muchacha encontrada, embarazada, le traía mucha vergüenza a la familia y es por eso que la mataban, muchas veces eso pasa en sus familias de ustedes, que ustedes dañan a sus hijos, por eso de qué va a decir la gente, cuántos tienen una muchacha que les sale embarazada y en vez de acogerla en el seno de la familia, le causan mucho estrés y en eso dañan a su nieto, dañan al niño por el estrés, cuántas muchachas han tenido que abortar, por la culpa de sus papás, de la vergüenza, cuántos muchachos jóvenes, muchachas, especialmente hoy en día, que están teniendo una batalla interior con su propia sexualidad, se sienten, no saben lo que está pasando adentro de ellos, y están tratando de ver, y por la vergüenza en su familia, por su maldita cultura machista de ustedes, cuántos muchachos se han suicidado, por la vergüenza, jamás se me va a olvidar conocer a un muchacho en Las Vegas, que después de mucho tiempo regresó a la iglesia, y él me dijo que cuando él le confesó a sus padres, que se sentía que era homosexual, su mamá le dijo a él, yo prefería tener a un hijo muerto, que un hijo así, y así pasa en muchas de sus familias, por su maldita vergüenza, cuántos se han suicidado, cuántos muchachos se cortan, en sus familias, todo por su vergüenza, a la basura con la vergüenza, por su vergüenza, muchos de ustedes, no enfrentan la realidad de la vida, no hablan, en sus familias, de lo que les duele, no abrazan a sus hijos, no los besan, no los aceptan tal y como son, todo por qué va a decir la gente, viven de apariencias, si hay algo que deben de aprender de mí, es dejen de vivir de apariencias, no, te debe de valer lo que dice la gente, ¿te pagan los biles? ¿van a vivir tu propia infelicidad? ¿cuántos de ustedes tienen tanto miedo, de decir que están deprimidos, o que tienen problemas, o que esto, otro, otra cosa, lo mismo que traes, tú traes la otra, no más que está, yo sé, es pura apariencia, conmigo ustedes vienen y se desquitan, y me dicen sus cosas, quiten eso, y más en estos tiempos de, la Navidad, del Año Nuevo, enfrenten la realidad de sus vidas, dejen de vivir de apariencias, Dios quiere que salguemos a la luz, hay algo que yo he aprendido, siempre de mi abuelita, y eso es vivir sin vergüenza, a mí me encanta cuando la gente dice, padre tú eres un sin vergüenza, me gusta, no hay que tener vergüenza, la vergüenza es lo más malo, en esa cultura del medio oeste, en esa cultura, una muchacha que salía embarazada, hasta hoy en día, los musulmanes matan a sus muchachas, ¿cuántos de ustedes han destruido la vida de sus hijos por su vergüenza? ¿han destruido sus matrimonios por la vergüenza? Ustedes, todo por la maldita vergüenza, jamás se me va a olvidar, lo que más temía mi abuelita siempre era el agua, si hay algo que ella no pudiese hacer era nadar, yo apenas aprendí a nadar, tenía yo como seis o siete años, y me llevó mi abuelita y mi abuelito al pueblo cercano, Ovies no se llamaba el pueblo, yo soy de Lutomies, y ahí en mi Facebook dice, no que soy de Lutomies, pero en el pueblo cercano estaba un lago, y fuimos a nadar, bueno, yo y mi abuelito, y mi abuelito salió, porque ¡zas! él salió del agua, y se fue, y me dejó solo en el agua nadando, mi abuelita me cuidaba de la orilla, y mi abuelito se salió, ¿saben por qué? porque vino el señor que vendía las chelas, entonces cuando vio las chelas, es como muchos de ustedes, y se fue a comprar unas chelas, y en eso que algo pasó, yo tenía como seis, siete años, algo pasó, que yo me sentía que yo me estaba hundiendo, y lo que más temía mi abuelita era el agua, de tanto que nunca ella se bañaba en una tina, solamente no el baño ruso, ¿ok? el baño vaquero, ¿alright? ¿no? ¿conocen esos baños? ¿no? entonces lo que más temía, pero ¿sabes que yo me estoy hundiendo? y en eso, yo estoy gritando, yo me estoy hundiendo, y de tanta desesperación, mi abuelita con todo lo que está, con todo su vestido, ella es de la falda larga, y todo, ¡zas! se aventó al lago, se aventó al lago, a sacarme, y ya que salimos nosotros del lago, ella toda, empapachada de agua, y de otras cosas, salimos del lago, lo único que me dijo ella, y jamás se me va a olvidar, jamás se me van a olvidar esas palabras, ¿saben lo único que me dijo? yo te amo, abrazándome, me dijo, yo te amo, me quieren venir las lágrimas, pensando en ese momento, yo te amo, porque el amor, es más fuerte, que, el miedo, el amor, es más fuerte, que el miedo, ustedes viven, del miedo, de que va a decir la gente, por eso, dejan que su miedo, vence el amor, y nosotros celebramos, con nuestra fe, que el amor, vence el miedo, los ángeles, aparecen durante, todo este tiempo, de la navidad, y anuncian, a la virgen María, que le dijo el ángel Gabriel, no temas María, Dios está contigo, has hallado gracia, ante el Señor, ¿qué quiere decir eso? Dios te ama María, lo mismo que me dijo, mi abuelita, cojanche un barzo, no, yo te amo, mucho, mucho, lo mismo, que el ángel, le dijo a María, a los pastorcitos, que les dijeron, los ángeles, no teman, San José, que escuchó, en el sueño, que escuchó, del ángel, no temas, de tomar a María, como tu esposa, David, el rey David, que también tenía, me imagino, que unos, sus papás, hubiesen sido, mexicanos, llenos de vergüenza, porque, el rey David, lo escondían, ellos, en, una, una, cueva, junto, con los animales, cuando venía, gente, a la casa, lo escondían, le tenían, mucha vergüenza, el papá, Geset, el papá, del rey David, no quería, sacarlo, a la luz, del día, nadie podía, ver al rey David, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice, que tenía, características, afeminadas, le tenían, vergüenza, y cuando vino, el profeta, mandado por Dios, a sacarlo, porque, iba a ser, rey, no podían, creer, que a este, escogió Dios, y David, escuchó, esas mismas, palabras, él, que hoy, escuchamos, nosotros, él, que, era un, pastor, Dios, que lo sacó, de los apriscos, y de andar, tras las ovejas, para que fueras, el jefe, de mi pueblo, Israel, ¿de dónde lo sacó? Ay Dios, enaltece, a lo pequeño, ¿verdad? Lo sacó, de en medio, de la caca, de la cueva, y lo hizo, el rey más grande, de Israel, es como, una muchacha, de 12 años, la Virgen María, que no era nada, se convirtió, en la madre de Dios, jamás se me va a olvidar, estando en una parroquia, yo era, el achichincle, del, 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 del otro sacerdote, era el mero, mero él, y, y él me decía, ¿y por qué, a tus misas, viene tanta gente, mientras, que yo tengo, el título, yo soy un monseñor, dijo él, ¿no? Yo soy monseñor, ¿por qué la gente, quiere venir, cuando tú estás dando la misa, ¿por qué no vienen conmigo? Yo soy monseñor, y yo le dije, es que, el problema, es que tú eres, monseñor, Nyquil, ¿ok? ¿no? Mientras que yo soy, el padre, Nyquil. ¿ah? O sea, él, él, lo que me quería decir, es, ¿cómo es posible, que a ti, que eres tan joven, y no, no perteneces, a esta diócesis, eres de los, no, bueno, ahí me quería decir, todas las cosas, ¿no? ¿y por qué, contigo, y no conmigo? ¿ah? lo grande, lo grande de este mundo, Dios rechaza, pero lo pequeño de este mundo, Dios lo enaltece, los designios de Dios, no son los designios, de los hombres, eso, lo aprendemos, muy bien, nosotros, en la Biblia, ¿cuántas veces, aparece esa frase, en la Biblia? Yo me puse a estudiar, porque este año, 2020, es un leap year, no sé cómo se dice, en inglés, digo, en español, cuando, un año, no tiene, trescientos, sesenta y cinco días, sino, trescientos, sesenta y seis, en febrero, teníamos, veintinueve días, este año, dos mil veinte, es un año, de trescientos, sesenta y seis, días, en la Biblia, ¿cuántas veces, aparece la frase? No tengas miedo, trescientas, sesenta y seis, para el dos mil veinte, precisamente, ustedes, todos hoy, por estar aquí, están diciendo, que el amor, es mucho más grande, que el miedo, porque están aquí, y no le temen, ustedes, a ningún virus, yo no le temo, a ningún virus, ¿ah? ¿y ustedes? ¿cómo están viviendo, su vida? ¿viven llenos, de temor? ¿llenos de miedo? ¿llenos de vergüenza? ¿no deberíamos de estar, nosotros, llenos de miedo, si tenemos a Dios? ¿no deberíamos de estar, ¿por qué María, puede estar, llena, de, amor, y salir adelante, en todo lo que está pasando, ella en su vida? ¿por qué? porque el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, María, le dijo el ángel, ese mismo Espíritu Santo, han recibido, todos ustedes, en su bautismo, en su confirmación, así que, no tengan miedo, ustedes, no tengan miedo, no tengan miedo, enfrenten, en esta vida, lo que tienen ustedes, y confronten, en esta vida, de lo que no deben, de tener miedo, tienen ustedes, situaciones duras, ¿cuántos de ustedes, no tienen una pareja, y qué hacen, para tener una? Nada, pero, me siento solo, me va mal, pero no estás haciendo nada, para cambiar la situación, por tu maldito miedo, que tienes, o por la vergüenza, que qué va a decir la gente, que me van a decir, que soy de cola suelta, o lo que sea, qué te importa, qué, no, usted, ya estoy yo, harto, harto de escuchar, de su maldita vergüenza, ¿cuántos de ustedes, no quieren enfrentar, sus problemas, en su matrimonio, tienen su vida, la más jodida, que puede ser, en su matrimonio, en su casa, pero no hacen nada, ustedes, nada, para cambiar eso, no han agarrado, ayuda, nada, nada, van de, 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 a, guate, peor, y no hacen nada, para cambiar la situación, y no escuchan, cuando yo digo, la familia es lo más importante, siguen ustedes, no teniendo hijos, no me hacen caso, para nada, yo les digo solamente, las cosas de la Biblia, tienen sus vidas mal, pero siguen trabajando como burros, no oran, no rezan, no hacen las cosas como debe de ser, no enfrenten sus problemas, están deprimidos, les he dicho tantas veces, vayan con el doctor, agarren pastillas, no, tercos, no, 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 no quieren ustedes cambiar, ese es, no, viene otro año, cuando por fin vas a agarrar la onda, no quieren ustedes enfrentar el abuso, que les ha pasado, su niñez, su adolescencia, en otras palabras, cuando vives así, cuando vives con miedo, vives con el demonio, ustedes que no quieren arriesgarse en esta vida, están eligiendo el demonio y no a Dios, yo elijo el amor, porque el amor es Dios, Jesús es mucho más fuerte que el demonio, María confiaba en Dios, por eso ella dijo, sí, he aquí yo, que soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, María tenía que vivir con sus miedos, no que ya no te va a dar miedo en esta vida, si ella es el modelo especial de nuestras vidas, cuál es el modelo especial de tu vida, yo sé que para muchos de ustedes es el modelo especial que se toman, el 12, no, ese es su modelo especial, pero para mí, ella es el modelo especial, ella que tenía que enfrentar la realidad de tener 12 años y tener que dar luz en una cueva, enfrentar toda la gente chismosa, ustedes creen que la gente no hablaba cuando la veía embarazada, lo mismo que pasa contigo, ella también estaba rodeada de víboras, como tú, estás rodeada de víboras y hasta en tu propia familia, no, como te quieren morder cada rato, no, se tenía que huir a Egipto, montada en un burro, era ilegal, un inmigrante ilegal, qué quiere decir ilegal, sin papeles, ella no tenía papeles, no tenía papeles, no crees que le dio miedo y luego el rey Herodes que quería matar a Jesús, y luego tenía que ver a su hijo, ella perdió a su hijo, no creen que le dio miedo, ustedes no leen la Biblia, por eso no saben que María perdió a Jesús en el templo, no crees que le dio miedo y luego ver a su hijo arrestado, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con sus hijos? Y todos tienen miedo, ella también, arrestado, golpeado, pisoteado, ¿cuántos de ustedes tienen lo mismo? Su hijo crucificado y matado, pero ella no se olvidó de las palabras que le dijo el ángel, el Señor está contigo, has hallado gracia con Dios, Dios te ama María, eres llena de gracia, Dios está contigo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿cuántas veces les tengo que repetir yo esto a ustedes? ¿Saben por qué les tengo que repetir yo tantas veces todo? Muchas personas me dicen, padre, tú a veces nos dices lo mismo, ¿por qué nos cuentas las mismas historias? Bueno, si yo escucho una buena canción, por ejemplo una de Juan Gabriel, ¿no me la voy a poner de nuevo? ¿o no escuchan ustedes las mismas canciones? Claro, voy a una fiesta de ustedes y es lo mismo, amor, 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 o la chona, ¿verdad? ¿ok? o ese caballo, no sé, ¿ok? Ponen las mismas canciones, ¿ok? y no se cansan ustedes, bailan como que si no había tiempo, pero viniendo a misa y tener que escuchar al padre decir lo mismo, eso se cansan, ¿y por qué? ¿se han preguntado eso? ¿por qué a mí no me pueden escuchar decir lo mismo una otra vez y en una fiesta con un 24? ¿por qué allá si pueden? Estoy hablando, ¿eh? Padecen de un Alzheimer espiritual, tienen demencia espiritual, se les olvida, por eso yo les tengo que recordar que todo va a estar bien, que Dios está con nosotros y que hoy, ¿qué dijo la Biblia? No hay nada imposible para Dios, ¿eh? No hay nada imposible para Dios, esto también va a pasar, este maldito virus también va a pasar, ya estamos vacunándonos, estoy hablando, va, estamos viendo nosotros la luz al final del túnel, ya, tranquilícense un poquito ustedes, tranquilos, respiren, su problema de ustedes es que les falta fe, yo les estoy tratando siempre de dar la fe de mi abuelita, la que yo aprendí con mi abuelita, ella siempre me ponía a rezar la oración que yo rezo todos los días, ¿cuál es la oración? Aniele Boże, stróżo mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, zawsze stój mi ku pomocy, szczerz duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego, amén, ¿qué quiere decir eso? Traduzcanlo, gasten su polaco, a ver, ¿qué quiere decir? El ángel de mi guardia, no se la saben, yo no me la sé en español también, porque yo rezo en mi propio idioma, ¿ok? Yo rezo en polaco, por eso una vez alguien me quería poner a rezar en el rosario y no tenía yo el librito en español y me equivoqué, quizás una de las más persinadas me dice, se ve que usted no reza el rosario todos los días. Quería decirle, ¿sabes qué, Mensa? ¿ok? Antes de juzgarme a mí, me deberías de haber preguntado, ¿ok? Porque yo rezo en polaco, es mi idioma, porque eso es el idioma que me enseñó mi abuelita, así yo rezo, no, pero ella, se ve que no está rezando el rosario todos los días, voy a pedir por usted. ¿Sabes qué? Mejor pida por ti mismo, ¿ok? Para que se te quite lo... ¿ok? Toma agua bendita, exorcizada, para que seas más mansa, para que, no, porque ahorita lo que eres es mensa, pero obviamente les digo yo todo eso a ustedes, me estoy desquitando aquí, con ella, ay señora, la gente, la gente, ya voy terminando, el ángel de mi guardia, porque todos ocupamos que nos llegue el ángel, como le llegó a María, a los pastores, y a San José y a todos a decirnos que, lo mismo, Dios está contigo, todo va a estar bien, llena eres de gracia, todos vamos a decir, Dios te salve María, órale, Dios, el Señor es contigo, bendita, bendita, porque eso viene de la Biblia, ok, ahí está, Dios está conmigo, ¿qué más ocupo? Estoy hablando, ¿qué más ocupas? Si Dios está contigo, tienes todo el poder del mundo en ti, todo lo tienes, María, todos los días, se está repitiendo, que Dios está conmigo, el amor es más fuerte, que mi temor, el amor está conmigo, Dios está conmigo, así que, ¿qué es lo que te está causando, temor en tu vida, ahorita, ansiedad, a ver, ¿de dónde viene tu estrés? No, un día, una señora vino a hablar conmigo, y me dice, padre, yo estoy soñando todo el tiempo, todo el tiempo estoy soñando, dice ella, dos más uno, dos más uno, dos más uno, me dice ella, ¿y qué es eso? Le dije, estrés, me dijo, ¿qué es eso? Estrés, ¿ah? Dejen ustedes de soñar eso, sueñen con el ángel, no se enfoquen ustedes en sus temores, en sus depresiones, en sus estreses, en sus ansiedades, enfóquense ustedes en su fe, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Dice la Biblia, ustedes no leen la Biblia, por eso no lo saben, nada, ni nadie, ni la misma muerte, tiene el poder de separarme del amor de Dios, así que mi abuelita, cada mañana, ella, ya que se levanta, se echa a su baño, con una toallita, ok, porque teme el agua, para meterse en una tina, ok, entonces hay con una toallita, no, se, se baña, no, todo, para que no le chille la ardía, ok, y entra a la cocina, bien bañadita, bien perfumadita, no, como ahorita me están llegando muchos perfumes, que bien que muchos de ustedes, no, me están llegando muchos, no sé, y puro tienda de dólar, perfumes de la, así que ella entra, a la cocina, y dice, este, es el día, estoy hablando, este, es el día, dice ella, que hizo el Señor, sea un día, de alegría, y de gozo, una vez más, este es el día, que hizo el Señor, sea un día, de alegría, y de gozo, amén.